Cuando me ve mi novio con esta blusiría de encae bordar Yo no se enloquece de figura que me dice que me quiere más Que me dice que me quiere más La tarde que yo la estrenaba, muy fijo miraba y así me cantó Serranilla, los ojos me duelen porque brilla lo mismo que el sol Es tu cara una azucena y tu cuerpo un figurín Y tu cuerpo un figurín Viendo tus ojos en la luna ya no tiene por qué salir Viendo tus ojos en la luna ya no tiene por qué salir Que a mi niña le gustan las perlas del mar Que a mi niña le gustan las rosas de té Y si me quieres chiquilla te traigo yo a ti Oh, la corona de pelas del rey paraón Toma esta rosa niña me dijo una tarde con la encrucia Que me pide el olor de tus carnes Que a tu pecho se quiera acercar Que a tu pecho se quiera acercar Cogí aquella flor con mi mano y la puse encima de mi corazón Y esta copla fue un lazo divino Que a tu vida pa' siempre murió Esa rosa que tú llevas en el corazón prendía En el corazón prendía No la beso es por Dios Porque en ella va mi vida No la beso es por Dios Porque en ella va mi vida Y a mi niña le gustan las perlas del mar Y a mi niña le gustan las rosas de té Y si me quieres chiquilla te traigo yo a ti Oh, la corona de pelas del rey paraón Y si me quieres chiquilla te traigo yo a ti Oh, la corona de pelas del rey paraón Agustina y Salma